Se define como empresario privado. Para él, la experiencia expresada en sus canas lo hace potable para dirigir un país. Se trata de Milton Arcia, quien ahora de la mano del PLC ha entrado a la competencia de precandidatos que buscan la silla presidencial. Lo dije hace tres meses, fue el primer precandidato, que dije, vamos nosotros, si aquí hay elecciones primarias, vamos a inscribirnos y queremos que salga el mejor en Nicaragua. Aquí en el partido se terminó el dedo. Este es un partido que es una institución que ha puesto dos gobiernos, dos presidentes de la República de Nicaragua, el que tiene la capacidad, la organización y tiene todo el tendido electoral en todo el país y la capacidad de hacer este tipo de elecciones primarias. Para mí yo me siento contento hoy, estar en mi partido y aquí vamos a estas elecciones. El lunes nos inscribimos, van otros precandidatos a inscribirse también en el partido y eso va a ser una fiesta, una fiesta de liberalismo. Y después que salgan todos los candidatos que salgan y estamos dispuestos nosotros a someternos. Soy un hombre de paz, que creo que aquí un empresario nicaragüense reconocido en este país, somos gente, emprendemos las cosas. Defiende a su partido de las acusaciones de pacto con el FSLN y argumenta que en política los adversarios no son enemigos. La política no es ser enemigo, la política verdaderamente es buscar la paz en Nicaragua, buscar aprobar leyes para Nicaragua y para el pueblo, no es ser enemigo. Yo hablo con mundo y rey mundo, yo hablo con católicos, evangélicos, sandinistas, liberales, comunistas, eso es la política. No obviamos nosotros que porque aquel es liberal o aquel es sandinista somos enemigos. Yo soy un hombre que verdaderamente soy de paz y soy un hombre que como me vinculo bastante en el turismo, yo tengo relación con mundo y rey mundo. ¿En algún momento usted ha pactado con el FSLN, ha hecho algún tipo de negociación? Jamás yo he pactado, te digo yo, con lo único que he pactado es con Dios y con mi familia. He hablado con sandinistas, con la creminata del sandinismo, pero eso no se quiere decir que vos te vas a comprar tu conciencia y te la vas a vender. Lamentó las detenciones de opositores de otros partidos políticos y las atribuyó a los vínculos con organismos no gubernamentales. ¿No? Eh, lo oposito, lo que, casi la mayoría que están presos son ONG. Yo nunca ando ni buscando plata afuera. ¿La gente del Ciudadano es por la libertad? Juan Sebastián de Amorro, Arturo Cruz. ¿Vienen de ONG? Sí, usted sabe que son bien, o sea, ellos, yo no tengo ninguna ONG, ni nunca he sido yo funcionario público. ¿Quiere decir que los de ONG sí deben de ser detenidos? No, 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 por supuesto, ya dije yo que deberán salir libres y que aquí, porque van a ser detenidos, que sí, pero que sí, tienen un motivo que lo investiguen, que no es el momento que va a haberlo hecho en estas elecciones, ¿está ocurriendo las elecciones? Marcos Medina, Noticias 12. CC por Antarctica Films Argentina